Hola, chicos, el día de hoy seguimos trabajando con matemáticas. Ahora es el turno de la página 39 con el tema cuentos con números. Así como lo dice la palabra cuentos, vamos a contar pequeñitas historias con datos que tenemos aquí. Yo ya les había mencionado que estamos por entrar en el tema de recolección de datos. Te voy a explicar qué es un dato. Un dato es la información que obtienes después de analizar algo o investigar algo. Por ejemplo, en tu exposición para lengua materna, tú investigaste sobre algún animalito. Investigaste varias características. Por ejemplo, qué comen. Si yo investigué qué comen las ballenas y descubrí después de investigar qué es plankton, entonces, esa información que es el alimento plankton es un dato. Es un dato que yo tuve después de investigar. ¿Ok? Entonces, aquí necesitamos observar muy bien los dibujitos para obtener los datos que nos pide nuestro cuentito. Anota los números que faltan. En cada espacio en azul le hace falta un pequeño número para completar este pequeño cuento. Necesitas poner en pausa el video cuando te toque responder para que puedas trabajar al mismo tiempo conmigo y sea más sencillo para ti. Muy bien, comenzamos. Había, ¿cuántas flores había? Escribimos el número. Había tantas flores. Pusieron, ¿cuántas flores pusieron? Anótalo. Ahora hay... Aquí tienes dos opciones para contar. Una, suma las que tenías con las que pusieron y pones la respuesta. O, cuentas todas las flores que puedes observar en el dibujo. Cualquiera de las dos opciones te va a salir bien. En una estás sumando y en la otra estás obteniendo los datos del dibujo o estás contando. Vamos ahora entonces con el siguiente cuentito. No olvides leer tu cuento después de haber completado las líneas en azul. En el siguiente cuentito nos dice que había ¿cuántos pajaritos? Pon tu respuesta aquí. Escaparon esta cantidad de pajaritos. Aquí los anotamos. Y quedaron ¿cuántos pajaritos quedaron? Aquí también tenemos dos opciones. En una opción podemos contar de reversa. Empezamos desde el número total de pajaritos y contamos hacia atrás quitando los pajaritos que se escaparon. Y la otra opción es tengo el 2 en mi cabecita y cuento hasta llegar al número total de pajaritos que había. Y pongo la respuesta. No olvides leer el pequeño cuentito después de terminarlo. Vamos con el siguiente. ¿El yoyo cuesta? ¿Cuánto cuesta el yoyo? Lo anotamos. ¿Araceli tiene? ¿Cuántos pesitos tiene Araceli? Los anotamos. Nos ponemos esta cantidad de pesos en nuestra cabecita y contamos hasta llegar al costo del yoyo. Y esa sería la respuesta. No olvides leerlo después de haber contestado sobre las rayitas. Aquí tenemos otra actividad. Dice ¿Había cuántas fichitas había? Paola sacó No podemos ver cuántas fichitas sacó Paola porque las tiene en su mano. ¿Cómo vamos a descubrir cuántas hay ahora? ¿Cómo crees que le podemos hacer? Muy bien. Vamos a dejar el número de fichas que hay ahora en nuestra cabecita y vamos a contar hasta llegar a las fichas que había antes para descubrir cuántas tomó Paola. Muy bien. Y ponemos el resultado. ¿Cómo completaron los cuentos con número? En este caso yo les ayudé porque estamos aprendiendo. Más adelante ustedes van a aprender a hacerlos por sí solos sin que yo les esté explicando el procedimiento. Aquí tú escribe cómo descubriste el resultado que te estaban pidiendo o cómo escribiste los datos que te estaban pidiendo para completar los cuentitos. Y dice que inventes un cuento con números. Lo puedes hacer en este espacio pequeño o lo puedes hacer mejor en el cuaderno de matemáticas. Ok. Lo que sea más sencillo para ti. Muy bien. Entonces terminamos la actividad. Si tienes alguna duda me lo haces saber y con mucho gusto trabajamos juntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a trabajar y nos vemos en un momento.